A puertas de un nuevo inicio de año escolar, tienes que saber cuáles son las principales barreras que debemos evitar para estudiantes con discapacidad. 1. Barreras físicas. Facilitemos su desplazamiento con entornos accesibles y sin obstáculos. 2. Barreras comunicacionales. La información debe ser recepcionada y comprendida sin dificultad, y para garantizarlo, se deben tomar en cuenta los ajustes razonables. 3. Barreras actitudinales. Erradiquemos prejuicios y estereotipos que discriminen a la persona por su discapacidad. 4. Barreras institucionales. Las organizaciones públicas y privadas no deben privar, restringir o anular decisiones tomadas en igualdad de oportunidades, debido a burocracias internas. Tú puedes hacer que cientos de niñas, niños y adolescentes con discapacidad tengan un gran inicio de clases. 5. Recibelos con alegría. Ofréceles tu ayuda si lo requieren y ayúdanos a mejorar su experiencia en las aulas. Tú también ponte en Modo Inclusión.